¡Hola, hola! Yo soy Yoli y te doy la bienvenida a este canal. Se me está haciendo muy complicado empezar a hablar en este video porque tengo muy claro lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. He intentado hacer este video varias veces atrás y espero que esta sea la definitiva. Ustedes saben que yo la he pasado mal por mucho tiempo. Llevo muchos años sin estar bien, por muchas razones. Yo he pasado por problemas con la comida, con mi imagen, la percepción de mí misma, que me he detestado a mí misma, me han hecho daño y me he hecho daño. Han sido momentos, es que no son momentos, han sido años difíciles. Ha sido sobrevivir todo este tiempo y varias veces he creído llegar al límite. A decir ya no puedo más, ya no quiero más. No puedo ser abierta por completo a decir todo porque YouTube se ha vuelto muy sensible con ciertos temas. Por el momento no puedo ser plenamente sincera y verbalizar las cosas como son. Pero retomando lo que decía antes, yo he estado en ese punto de sentirme al borde, de estar en el borde, de haberme dejado ir como quería. Ya no me estarían viendo. Yo me habría ido desde hace más de año y medio. Y es la fecha que no sé por qué no. No me arrepiento de no haberlo hecho. No estoy orgullosa de haber llegado a ese punto. Pero estoy aquí. Sigo aquí. Y una de las razones por las que sigo aquí es por gente tan linda como tú que estás detrás de la pantalla, dándole tu tiempo a alguien como yo. Mucha gente se ha contactado conmigo en los comentarios y me han dicho estoy aquí para ti. Si necesitas hablar aquí estoy. Y no saben lo confortante que es saber que alguien está dispuesto a escuchar. Yo cuando les digo en los comentarios gracias por ver, gracias por darme tu tiempo, lo digo sinceramente. Y un gracias realmente es una palabra que se queda corta a lo que siento. Me siento en deuda con ustedes. Hay gente maravillosa en este mundo que además de escucharme y poner atención cuando expreso cómo me siento, me hablan, me mandan mensajito por otras redes sociales, aquí en el canal, en mi correo electrónico. Me cuentan su día. Me preguntan por el mío. Y yo a veces me he sentido tan mal que tardo en responder. Yo no quisiera tener la respuesta de siempre de no me siento bien. Hoy no fue un buen día. Entonces digo voy a contestar cuando me sienta mejor. Y pasa el rato. Y pasa un día. Y pasan dos días. Y no es que se me haya olvidado. Es que sigo esperando a poder contar algo agradable. A poder decir que me siento bien. Creo que me tengo que tomar un momento porque si no voy a seguir llorando. Yo ya me calmé. Como venía diciendo, hay gente muy linda en este mundo. Y soy muy afortunada de haberlas encontrado en este canal. Soy muy afortunada de que gente con empatía me encontrara y me salvara. Yo he llegado a decir que me siento mal. Y personas en los comentarios, por desgracia, me han dicho, te entiendo. Porque yo me siento igual. Lamento de verdad que me puedan entender. Lamento mucho que estén pasando por lo mismo. O cosas similares o cosas más fuertes que lo que me pasa a mí. A esta cuenta en YouTube le ha agarrado mucho cariño. Ha sido mi refugio en muchas ocasiones. Yo he comentado antes que el canal lo empecé a utilizar como un espacio de fuga. Me sentía mal y trataba de ocupar mi cabeza. Ya ven que dicen que una cabeza desocupada piensa de más. Bueno, yo me ponía a hacer cosas manuales. Porque teniendo que fijarte en los detalles, la mente se concentra en esos detalles. Y no puede pensar. Yo la aplicaba así. Me ponía a hacer alguna cosa manual. Pero hasta ahí terminaba. Para extender ese tiempo de estar ocupada y que mi cabeza no hiciera lo que hace. Empecé a grabarme. Y ya no era solo el tiempo de hacer esa cosa manual. Ya era el tiempo previo a planearlo. Acomodar el espacio donde iba a hacerlo. Acomodar las cosas para grabar. Hacer y grabar. Más el tiempo de editar, publicar y estar aquí. Me ayudó mucho a escapar de mi propia mente. Para ocuparme. Alejarme de ese lugar oscuro. Y empezar a crear cosas. Encontré una comunidad increíble aquí. O la comunidad me encontró. No sé cómo funcionó. Pero sin duda hay gente maravillosa. Que no me ha dejado sola. Yo he hablado de esto con personas cercanas a mí. Y me han dicho. Por favor, solo intentas quedar bien. No puedes estar agradecida con gente que no conoces. No puedes empatizar con gente que no conoces. No son tus amigos. Solo son gente en internet. Y me han dicho. Es más, te pueden estar mintiendo. O te pueden decir que te entienden. O que ellos pasan tal cosa. Que ellas viven de tal forma. Y que no sea verdad. Solo buscan tu atención. Y me niego. Me niego completamente a esa forma de pensar. Porque sí es cierto que podría haber alguien a quien le guste la atención. Pero me he cruzado con las personas correctas. Y a pesar de tener gente a mi alrededor. Ustedes. Tú. Porque estoy muy segura de que sabes que estas palabras van dirigidas para ti. A pesar de estar rodeada de gente. Me he sentido muy sola. Cuando he querido hablar. Me han dicho que solo quiero llamar la atención. Y en cambio la gente en internet. Me han dicho. Tranquila. Te entiendo. Yo he querido platicar con mis personas cercanas. Y me han dicho que. Que no tengo nada mejor de que hablar. O que no quieren hablar de lo que yo necesito. Y gente aquí. Detrás de la pantalla. Detrás de un teclado. Detrás del celular. Me dicen. Te escucho. Estoy aquí si quieres platicar. No me han dado la espalda. En videos anteriores. Yo me grababa. Y trataba de sonreírles. Y hablar bonito. Y según yo. Había salido bien. Y en los comentarios me topé. Que me decían. Oye. ¿Estás bien? Te ves diferente. Te ves triste. Ocurrió algo. ¿No es increíble? Que personas a mi alrededor. No notaran que me estaba apagando. Mis personas cercanas. No notaran que dejé de hablar. Que dejé de estar ahí. Y que ustedes notaran que yo sonreía diferente. Mi contacto con ustedes. Ha dejado de ser solo a través de la plataforma. Muchas me han contactado por Instagram. Y ha sido tan lindo. Que incluso hemos compartido. Números telefónicos. Platicamos por WhatsApp. Y son tan pacientes conmigo. Yo no tengo palabra. Para decirles lo que siento por ustedes. Lo endeudada que estoy. Sigo llorando. Porque es desbordante sentir tanto afecto. Porque siento el afecto que me tienen. Y yo siento esto también por ustedes. Yo espero algún día poder ser tan linda. Ser tan fuerte. Que si en un momento. Me encuentro con una persona que esté pasando por algo como yo. Poder ayudarle de la forma en la que ustedes me han ayudado. Este espacio donde yo empecé a crear videos cada que me sentía mal. Se convirtió en algo más bonito. Yo este espacio lo he tratado de llenar del color rosa. Porque quisiera tener una vida así. Con cosas suaves. Porque yo no quiero que nada me haga daño. Y lleno de cosas brillantes. Porque quiero alejar la oscuridad. Y la realidad es que pasó. Sí pasó. Este canal lo logró. Pero no fui yo. Fueron ustedes. Ustedes alejaron la oscuridad de mí. Yo hago los videos y todo. Y puedo crear cosas nuevas. O arreglar lo que está descompuesto. Yo quería crear en lugar de destruir. Pero son ustedes quienes le han dado luz. Que me han alejado de las sombras. Hace unas semanas. Yo estaba viendo una película. Que se llama Más allá de la luna. Es de Netflix. Yo ya la había visto antes. La he visto muchas veces. Porque es una de mis películas favoritas. La última vez que la vi. Hizo un clic. Algo. Se sintió diferente. Si ya la han visto. Pues saben que es bien linda. Para quienes no la hayan visto. Yo creo que prepárense. Porque van a llorar. Y llorar. Al menos yo me identifico. Con partes de la película. Porque es que tengo que hacerles spoilers. Si no. No puedo seguir platicando. Se desarrollan dos historias. La de una niña. Y la de una adulta. La niña perdió a su mamá por enfermedad. No dicen qué enfermedad fue. Pero lo suficientemente grave. Para que la mamá falleciera. Desde ese punto. A mí me afecta. Porque yo tengo a mi mami. Que desde 2008. Fue diagnosticada con cáncer. Que volvió a caer. Que el tratamiento la hizo. Tener más tiempo con nosotras. Pero afectó tanto su salud. Ya lleva siete cirugías. El tratamiento de cáncer es tan agresivo. Para matar las células malignas. Que dañan las células sanas. Los pacientes de cáncer. Tienen que sobrevivir al cáncer. Y sobrevivir al tratamiento. Quizás por eso me afecta tanto. El inicio de la película. Y se desarrolla esta historia. De la mujer adulta. Que es de hecho una historia mítica. Hace mucho tiempo. Dos personas se querían. Por alguna razón. Existía un algo mágico. Que otorgaba vida eterna. El elixir de la vida eterna. Es tomado únicamente por la mujer. Y el hombre muere. En esta historia. De más allá de la luna. Va el que pasó con esa mujer. De alguna forma llegó a la luna. Y tenía de compañía. A Jade. Un conejo. Este conejo le ayudó. A que sus lágrimas. Se convirtieran en algo bueno. Se convirtieran en luz. Hay una parte de la película. Donde explican que este espacio. Que fue oscuridad. Y que ahora ya tiene luz y todo. Se llama lunaria. Si no la han visto. Tienen que ver la película. Para que me puedan entender. Esto que estaba yo bien. De que ya había visto antes. Me hizo entender. Lo que siento por ustedes. Y que son ustedes en mi vida. Ustedes que están detrás de la pantalla. Son mi conejo Jade. Me ayudaron a ahuyentar la oscuridad. Lo he dicho. Muchas veces. Gracias. No conozco otra palabra. Así que es la que uso. Yo solo puedo decir. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. A no dejarme sola. A preguntarme cómo me siento. A considerarme alguien cercano. Gracias por preocuparse por mí. Por darse cuenta cuando no estoy bien. Gracias por ser tan pacientes. Tan amables. Gracias por ser el tipo de persona que son. No quisiera hacer este video más largo. Solo quiero anunciar que a partir de ahora. Cuando publique un video. Que tenga que ver con crear cosas. Que no sea de las bebés. Será una sección de Lunaria. Porque este lugar se convirtió en Lunaria. Gracias a ustedes. Fueron mis conejitos de Jade. Las próximas veces que me vean. Tendrán la bienvenida a Lunaria. En honor a ustedes. Ahora sí. Yo me despido. Deseando que sigan siendo la excelente persona que son. Deseo que encuentren más personas así como ustedes. Y que solo las rodee la luz. Que puedan ser mucho más felices que yo. Me despido por ahora. Y nos vemos en el siguiente video. En este espacio que va a ser Lunaria. La luna era un desierto cruel al arribar. Más mis sollozos junté y con mi dolor. Jade creó una pasión que desplazó. La noche y la luz emergió. ¡Suscríbete al canal!